Hola, mi amigo querido, qué alegría. Gracias a Dios porque una vez más podemos abrir su palabra, meditar en ella. Ya te dije siempre que el propósito del estudio de la palabra de Dios no es informar, no es aumentar nuestro conocimiento teórico, es hacernos crecer. La palabra de Dios es el pan que nos alimenta, que nos nutre. Cuando estás bien alimentado espiritualmente, pues eres capaz de derrotar al enemigo de las almas. Dios te ama mucho y por eso te ha dado su palabra. El problema es que nuestro paladar intelectual a veces está acostumbrado a comer la comida de este mundo, la comida que tiene mucho ají o mucha pimienta, en fin, que tuerce de forma nuestro paladar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, pues ya no le sentimos gusto, ya no le sentimos sabor. Por eso, qué bueno tenerte aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a la lección número 3, para el día 18 de octubre del año 2024. El título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Mira cómo el autor está llevando la lección. Esta lección podría haber sido estudiado como lección número 1, pero él la colocó como lección número 3. Entonces, vamos ahora de nuevo a Juan 1. El propósito de la lección es mostrar que en el principio de la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba la palabra presente, el Señor Jesucristo. El Padre estaba hablando. La palabra del Señor Jesucristo estaba presente y el Espíritu se movía sobre las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron de la creación. Y los tres también participan del trabajo de nuestra redención. No es que tengamos tres dioses, solo hay un Dios, pero son tres personas diferentes. La mente humana difícilmente entiende esto. Hay que aceptarlo por fe. Es necesario que los que se acercan a Dios y que quieren entenderlo, lo hagan por fe. Vamos entonces a la primera parte de la lección. En el principio estaba el Logos divino. Leo Juan 1, 1 al 5, comentando. Dice así. En el principio era el verbo, el verbo, el Logos en griego. Verbo en español, en griego Logos. En el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué vas a explicar aquí? ¿Qué vas a comentar? ¿Qué vas a discutir? ¿Qué vas a argumentar? Juan es categórico. El verbo, el Señor Jesucristo, el Logos, que en hebreo es el Dabar. Cuando Isaías dice, así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve al cielo si no ha cumplido con su trabajo de regar la tierra, así también mi palabra, mi Dabar, cuando va a la tierra no volverá vacía. El Logos vino a la tierra. El Logos que estaba con el Padre y el Espíritu en la eternidad y que estuvo en el principio, vino a la tierra. Ahora, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sigo leyendo el versículo 2. Este era en el principio con Dios, está hablando del verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin el verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida. La semana pasada vimos que Jesús dijo, yo soy la vida, la resurrección, la vida. Bueno, en él, en el verbo, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay que pensar en esto, en él, en el verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Analiza el pensamiento de Juan. Para él, la vida solo es vida cuando hay luz, no cuando hay tinieblas. Por eso la luz prevalece sobre las tinieblas. Por eso los hijos de Dios tienen que andar en la luz. Tú no puedes decir que estás andando en Jesucristo o que has creído en el verbo o que Jesucristo ha entrado en tu vida si tú no caminas en la luz. Porque Jesús, el verbo, es la vida y la vida es la luz de los hombres. Infelizmente hoy hay muchos cristianos sinceros que están creyendo de alguna manera que como Dios es amor y como Dios es misericordia, pues entonces yo puedo vivir como quiera y finalmente Dios me va a salvar porque Él es amor, porque sería incapaz de destruir a sus hijos. Es que, querido, no es que Dios va a destruir a nadie. El propio pecador se va a destruir solo. La muerte del pecador no es un castigo divino, es la opción humana, es la elección humana. Tú tienes la vida y la muerte. Y Dios te dice, escoge la vida, pero si tú quieres, escoge la muerte. Eso es tu opción, tu decisión. Pero no digas que, yo escojo la muerte, pero Dios me va a salvar finalmente, porque la vida no combina con tinieblas. La vida es luz, combina con luz. Vamos a la siguiente parte del estudio. La palabra hecha carne, el logos. Mientras que para los filósofos del tiempo del Señor Jesucristo, el logos era algo teórico. Jesucristo deja de ser un concepto teórico y se hace carne, se hace ser humano y viene a este mundo. Mira lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo, aquel logos en griego, dabar en hebreo, aquel verbo, el Señor Jesucristo fue hecho carne. De aquí deducimos que el verbo es el Señor Jesucristo, porque el verbo se hizo carne. En otras palabras, el Señor Jesucristo era la palabra, pero en el concepto de los griegos la palabra era algo teórico, un sonido. Pero Jesucristo no quería ser considerado por los hombres algo teórico. Se hizo carne, vino al mundo, habitó entre los seres humanos. En el idioma original da la idea de armó su tienda entre los seres humanos, vivió entre los seres humanos. Y Juan dice que vimos su gloria, era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Percibe que el Padre envía a su Hijo hecho carne y el Hijo se mueve entre los seres humanos y los seres humanos ven la gloria del Padre en el Hijo y aceptan al Señor Jesucristo. Y ahora Jesús, antes de irse al cielo, les dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. En otras palabras, el mensaje, la palabra, la doctrina, si quieres llamarle, tiene que dejar de ser una teoría en nuestra experiencia, tiene que hacerse carne. El evangelio no puede ser teórico, el evangelio tiene que hacerse carne en nuestra experiencia. Entonces, por donde nosotros vayamos, somos el evangelio andante, el evangelio con ropa, el evangelio de carne. La gente no va a creer en una palabra bonita, la gente va a creer en una vida real, bonita, maravillosa, transformada. En ese sentido, reflejamos la gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio. Oír o no oír la palabra. Desde el principio fue así, querido. Dios habla, pero Dios no obliga a nadie a creer. Tú eres libre de creer o de rechazar la palabra. Si aceptas la palabra de Dios, tienes vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Pero si la rechazas, no estás rechazando simplemente la palabra, estás rechazando al propio Señor Jesucristo. Estás rechazando la vida y al rechazar la vida te estás introduciendo al territorio de la muerte. Y puedes estar vivo biológicamente, porque respiras, te mueves, comes, trabajas, entras, sales, pero espiritualmente estás muerto, porque la vida, para ser vida plena, vida abundante, solo tiene que ser vivida en Cristo, lejos de Cristo. Cualquier cosa que vivas es muerte. Por eso es que la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No basta respirar para estar vivo. Hay que estar conectado a Cristo, ligado a Cristo, unido a Cristo, que es la fuente de la vida. Entonces vamos al texto, Juan 1, 9 al 12. Mira lo que dice, aquella luz verdadera, la vida, el Señor Jesucristo, el Logos, el Dabar en hebreo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Te hago una pregunta, ¿eres un hijo de Dios? Y tú me vas a decir, tal vez, pues todos los seres humanos somos hijos de Dios. No es esto lo que dice aquí el texto bíblico. El texto bíblico dice, a los que oyeron la palabra, a los que recibieron la palabra, a los que aceptaron al Señor Jesucristo, les fue dado el privilegio de ser hijos de Dios. Y en cierta ocasión, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, que endurecían su corazón, no aceptaban la palabra, les dijo, ustedes son hijos del diablo, y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. O sea, si tú rechazas al Señor Jesucristo, no puedes simplemente por el hecho de haber nacido, decir que eres hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que escucha la palabra, recibe la luz, abre sus ojos a la luz, aprovecha la luz, pero si tú cierras los ojos a la luz, si tú endureces tu corazón a la palabra, pues entonces se está rechazando el privilegio de ser un hijo de Dios. En la cuarta parte de este estudio, nuevamente aparece el problema de creer o no creer. Leo Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, qué declaración extraordinaria. Dios amó de tal manera, su amor no tiene medida, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los buenos, dice al mundo, a los buenos y a los malos. Dios ama a todo ser humano. Tú me puedes decir, pero pastor, usted se está contradiciendo. Acaba de decir que solo son hijos de Dios los que aceptan la palabra de Dios en su corazón. Sí, yo dije eso, efectivamente. Pero aquí no se está tratando de los hijos de Dios. Aquí dice el texto, de tal manera amó Dios a sus hijos. No, al mundo, a los que creen y a los que no creen. Es por eso que yo siempre digo, si tú crees, Dios te ama. Si tú no crees, Dios te sigue amando. Si tú aceptas, Dios te ama. Y si tú no aceptas, Dios te sigue amando. Solo que el amor de Dios no te vale para nada si tú no crees. Porque aquí dice, para que todo aquel que en él, en el Señor Jesucristo crea, tenga vida eterna. O sea, no es porque Dios te ama que te vas a salvar. Solo te vas a salvar si aceptas el amor de Dios. Porque tú puedes estar muriendo de sed ahí. Y yo te doy un vaso de agua. Si tú aceptas el vaso de agua con la mano y lo bebes, vas a calmar tu sed. Pero si tú no quieres tomar el vaso de agua, te vas a morir de sed. Ahí con el agua al alcance de tus manos. Igual es el amor de Dios. Está a tu disposición. Dios te ama. Pero ese amor de Dios solo te sirve si tú aceptas. Y es interesante el raciocinio de Juan. Dice, Dios no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo. Dios envió al Señor Jesucristo la tierra para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, aquel que lo acepta está salvo. Pero aquel que lo rechaza ya se condenó. Nadie lo va a condenar. Él se condenó. Él rechazó la vida. Y si rechazó la vida, voluntariamente entró al territorio de la muerte. Y ojalá que esta muerte fuese inmediata. Porque si tú rechazas al Señor Jesucristo y te mueres, literalmente te mueres, entonces pues ya el muerto no sabe nada. Ya no sufrirías. Pero el asunto es que tú entras al territorio de la muerte espiritual. Biológicamente sigues viviendo. Pero vives una vida que no es vida. Por eso hay mucha gente que dice, esta vida es un infierno. ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Mi vida no tiene sentido? Claro, ¿cómo va a tener sentido si estás lejos de la vida que es el Señor Jesucristo? Pero cuando el Señor Jesucristo está en tu corazón, cuando tú aceptas a Jesús, de mañana te despiertas y puede estar lloviendo, nevando, puede estar haciendo frío. Tú sales lleno de vida en tu corazón. Abrigado, el viento castigando tu rostro, pero lleno de vida. Desempleado, vas a buscar empleo, pero no eres pesimista. Vas lleno de vida porque Cristo está en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, pues la vida está en tu corazón. Llegamos al fin de este estudio, hablando del tema de la gloria de Dios. Una vez más. Y aquí vamos a mencionar la diferencia entre la gloria divina y la gloria humana. Quiere decir, lo que los hombres entienden por gloria y lo que Dios entiende por gloria. Leo Juan 17, 1. Jesús en su oración postrera le dice a su padre, Señor, la hora está llegando. ¿Por qué hora? La hora de la glorificación. Por eso dice, glorifica a tu hijo. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo? A su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, aquí viene el concepto diferente de gloria que los hombres tienen y que Dios tiene. Porque, ¿cómo se glorifica a un ser humano? Se lo lleva a un palco, las luces prendidas, la gente aplaudiendo, se le entrega una corona de laureles. Ese hombre está siendo glorificado u homenajeado. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno, tal vez merezca, un diploma, una medalla. Así se glorifica a los hombres y así glorificamos los hombres. Pero la gloria de Jesucristo era diferente. Él estaba subiendo a la cruz del Calvario. Para ser castigado como un delincuente. No le iban a dar una corona de laureles, le iban a colocar una corona de espinas. Iba a ser clavado como un asesino. Sus manos clavadas en la cruz iban a sangrar. Y en la sangre se le iba a la vida. Estaba siendo glorificado. Porque mientras los hombres entienden por gloria el homenaje, el brillo. Y el brillo seduce y atrae. Y por eso todos corren atrás de la gloria. El que acepta a Cristo. El discípulo del Señor Jesucristo tiene que aprender a caminar en las pegadas de su maestro. Y tiene que buscar la gloria no humana, sino la gloria divina. Y esa gloria muchas veces es vergüenza. Es humillación. Es tristeza. Es dolor. Es renuncia. No te preocupes porque no eres homenajeado. Preocúpate en glorificar a Dios. En ser glorificado ante los ojos de Dios. Es difícil en ese aspecto aceptar el camino cristiano. Porque es un camino de renuncia. Pero nada que el Señor Jesucristo te pide que renuncies es porque Él quiere quitarte algo que te hace bien. Si Él te pide que renuncies es solo a las cosas de esta vida que te destruyen, que te acaban. Tal vez tú no te des cuenta en esta tierra. Pero esas cosas que te perjudican y finalmente te hacen perder. Pero si hay algo bueno, Dios nunca te va a quitar, nunca te va a pedir que renuncies. Porque Él es vida y quiere llevarte por el sendero de la vida. Un gran abrazo para ti, mi querido hermano, mi querido amigo, mi amiga. Me siento emocionado porque a veces en los aeropuertos, en diferentes lugares, me encuentro con gente que para mí es desconocida. Pero se acercan con una familiaridad. Me dan un abrazo. Me dicen, Pastor, qué alegría conocerlo personalmente. Yo fui esta mañana al oculista y la secretaria que me estaba haciendo los exámenes previos, cuando me vio, se emocionó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me dice, usted es el Pastor Bullón, porque en algún momento de tristeza de su vida, una palabra dicha en el internet, tocó su corazón y hubo consuelo su alma. Imagínate tú cuando un día nos encontremos cara a cara con Jesús. Aquel que nos consoló, aquel que nos levantó cuando estábamos caídos. Aquel que nos fortaleció, nos dio esperanza cuando nuestra propia naturaleza nos decía que estábamos perdidos. Qué emoción será abrazar al Señor Jesucristo. Te espero allá un día en el Reino de los Cielos. Un abrazo, querido. Gracias por ver el video.